Vendedores de artesanías de la zona federal se reunieron con el alcalde Fernando Pucheta para tratar el tema de la vigilancia en playas por parte de los inspectores de comercio. Jorge Ríos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la zona federal, señaló que el cambio de todo el personal de esa área de oficialía mayor fue positivo, pero necesitan incrementar la vigilancia antes de la temporada alta de Semana Santa. Es positivo y también la petición que le hacemos al alcalde es que ingresara a vendedores como inspectores oficiales de oficialía mayor para que inspeccionen ellos mismos zona federal. Se tomó esa medida pero vamos a incrementar el número. Cuando se ven es cuando en vacaciones de Semana Santa, cuando hay mucha gente es cuando se ven más vendedores. Agregó que la temporada de cruceros ha sido positiva para ellos y la llegada de turistas regionales los fines de semana mantiene constante actividad en las playas, por lo que las ventas permanecen en niveles aceptables. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.